Me muero en medio de esta soledad, el corazón seco de tanto esperar No veo salida, señor, ¿dónde estás? Arrastro los pies al caminar, las dudas me atacan y no sé qué pensar No veo salida, señor, ¿dónde estás? Quebrantado, hoy llego hasta aquí ¿A quién iré, señor, si no a ti? Solo tú me levantas, solo tú me consuelas, solo tú me das vida, aunque sientas que mueras Tú me restauras, solo tú me libertas, tú me das fuerzas en medio de la prueba Contesta mi oración, señor Jesús ¿O es quién me puede salvar, si no tú? Dame fortaleza para en ti esperar, dame la fe para en ti confiar Señor, por favor, ayúdame ya Pues quebrantado, llego hasta aquí ¿Y a quién iré, señor, si no a ti? Pues solo tú me levantas, solo tú me consuelas, solo tú me das vida, aunque sientas que mueras Tú me restauras, solo tú me liberas, solo tú me das fuerzas en medio de esta prueba Contesta mi oración, señor Jesús Pues quien me puede salvar, si no tú Si no tú Si no tú Solo tú me levantas, solo tú me consuelas, solo tú me das paz, en medio de esta prueba En medio de esta prueba, solo tú, señor, con tu amor me sustentas Solo tú me levantas, solo tú me consuelas, solo tú me das paz, en medio de esta prueba Y yo te pido de corazón, restaurame, de tu gracia no me dejes fuera Porque el que habita el abrigo del altísimo, seguro está Solo tú Solo tú me levantas, solo tú me consuelas, solo tú me consuelas, en tus brazos me llevas, solo tú y solo tú Y solo tú me das la vida, solo tú Aunque crea que me muera, solo tú me levantas, que haya comprendido que mi vida es toda tuya Y aunque pase lo que pase, y aunque sufra lo que sufra, mi alma camina segura Solo tú y solo tú Si no tú, y solo tú, y solo tú Aleluya Aquí llegué Aquí llegué, como un señor, y como un sueño Y como un sueño Y saldré muy bien Aleluya Y saldré muy bien Gracias por ver el video.